y difícil por ejemplo nosotros coordinadores venimos de lunes a lunes tenemos un horario de ingreso pero no de salida en realidad me recibí y tuve la posibilidad de ingresar en la clínica ingresa en la guardia central que en ese momento la guardia si tenía mucho movimiento estaba abierta 24 horas había buena concurrencia paciente y bueno los otros servicios terapia clínica si bien internaban pero no era la misma cantidad de hoy era más reducido pero siempre estuvo preparado para trabajar cuando empieza el COVID bueno obviamente estábamos en el Vero Barça y acá un día llegó la nota que quedábamos afectados todos los que trabajábamos acá al FATI tener COVID es más fácil y más que lo vivo todos los días con los pacientes que hay algunos que están bien y de repente evolucionan mal entonces es muy fuerte tuve la suerte de no estar hospitalizado por si hubo días que la pasé muy mal otro que la pasé bien porque los síntomas son muy variables hay un día que no tiene síntomas, el otro día tienes todos los síntomas y desde ese punto de vista mal porque soy del interior tengo mi familia 200 kilómetros y vivo solo yo por ejemplo el primer día entonces comencé con síntomas cuando vengo me hago el isopado y salí positivo se te viene todo al bajo nunca tuve síntomas salí a las 20 de trabajar llegué a mi casa y a las 22 comencé con síntomas y yo era claro y me puse mal porque digo y si los contagios de mis compañeros es todo un todo un proceso que es muy difícil comencé con fiebre escalo frío dolor de alargante fueron síntomas principal y después bueno dolor retroocular, pérdida el olfato, gusto, vómito tuve todos los síntomas el único síntoma que no tuve es falta de aire el mejor record que tuve primero como ya le dije a tener la posibilidad de ingresar a trabajar en la clínica y lo más fuerte que vi fue darle de alta al doctor vasque que él se fue directamente de la terapia su casa y verlo llorar cuando salió de la terapia fue lo más fuerte que vi que me hizo llorar también y ver la alegría y acompañar lo que le esperaron todos los compañeros fuera fue es emocionante fuerte y prácticamente es vivir de nuevo recuperarse del COVID es vivir de nuevo y